El historio de banda, Calomero y ya Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen él se enteraron Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro de daño Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple acomode el hogar Si estuvimos en la barra Y nos fuimos con el fuego Esta de parra del jefe Lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada Cuando se puso a tomar Se llevó una pobrecita Al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron Bajo a largo el reventón Conozco muy bien sus mañas Después ya se picó Ya que dice esa lucita Es señal que amaneció Y pa' variar tiene visita De su amigo el coronel Y está bien acompañado Por la reina que usa él Pa' le va a sacar la nuestra Porque nos va a amanecer Y de los corridazos de antaño Compajero Y seguimos calabriando Bonito compadre Bonito Un día 28 de enero Cómo me hiere esta bella A don Lamberto Quintero Lo seguió una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron en el salado Iban tomando cerveza Un compañero le dice No seguió una camioneta Lo retó Lo que él lo dijo Pa' qué son las metralletas Y acerquita del salado Lo hicieron 12 de 15 Y dejaron dos muertos Enemigos del Lamberto Quisiera que fuera un cuento Pero señores es cierto